Bueno, vamos ahora porque tenemos en Bogotá una de las mejores agrupaciones folclóricas de nuestra Colombia. Herencia de Tim Biki. Tienen un nuevo sencillo que se llama Volver a Vivir. Y vamos a entrar al grano porque los tenemos precisamente en Trendiando. Señores, bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Felices de estar aquí con ustedes otra vez. Muchachos, ustedes tienen una nueva producción que es la que están promocionando Volver a Vivir. Y además lo están haciendo al lado de uno de los grandes de nuestro país, con Andrés Cepeda. Hablemos un poquito sobre ese nuevo sencillo. Volver a Vivir es una canción que trae toda esa remembranza de lo que en esencia ha sido Herencia de Tim Biki a lo largo de estos 19 años que cumplimos el 18 de junio. Es una canción que además de eso tiene como una labor especial ir a buscar qué es lo que podría ser una mezcla de Herencia de Tim Biki con el maestro Andrés Cepeda. Que se logra creo que de una manera magistral. Es una canción muy bien interpretada desde la parte instrumental como también la parte vocal. Y como resultado pues da esto que mueve las sensaciones, las fibras de cada uno de nosotros. Yo la escucho a menudo y siendo que soy parte de ella me sigo enamorando todos los días. Y quiero invitarlos a ustedes también a que la escuchen. Seguramente la escucharán una, dos y tres veces más. Esta canción tiene una letra muy bonita. ¿Cómo nace? ¿Cómo se inspiran para que sea tan chévere? A ver, ¿dónde pueden hacer una letra tan bonita? Bueno, no mentira. El Pacífico y las regiones apartadas del centro del país tienen unas peculiaridades que son muy bonitas porque son más tocadoras, son más llegadoras, son más cercanas a lo humano. Bueno, el hecho de que en un caserío, de cada casa, llega un plato de comida a la otra, eso deja mucho que decir y genera en el que está creciendo, en el niño, un acercamiento hacia lo humano bastante importante. De allí se desprenden todo lo que tú quieras. Nosotros crecimos en ese ambiente. Para nosotros una tarde de lluvia era como un bálsamo que recibíamos desde el cielo. Para nosotros poder revolcarnos en el pasto tenía una connotación de bendición. Para nosotros un abrazo de la mamá tenía toda la remembranza de la vida. Entonces, sencillamente nosotros tratamos de tocar esos momentos, esos espacios que son altamente sensitivos para que el ser humano también se refresque, se recree un poco, se olvide un poco del afán de la vida y volvamos a ser humanos alguna vez. Entonces, esta canción parte desde la región apartada del Pacífico y se impulsa hacia el mundo, aprovechando los sonidos de la marimba, aprovechando los sonidos de todos los instrumentos y aprovechando esta plataforma que es herencia de Timbiquí. Entonces, es una canción que es maravillosa, que creímos en algún momento, soñamos con que a cada quien le tocara un poquitico de la fibra y bueno, ahí están los resultados. Es tendencia y yo creo que eso pues está dejando muy claro que se ha logrado gran parte de lo que nos hemos propuesto. Bueno, muy bien. Ustedes son tradicionales en realizar un producto integral, o sea, un álbum. ¿Cómo viene este proyecto? ¿Cómo van a ser la salida de los sencillos? El álbum como tal. Bueno, en realidad la colaboración soñada es un álbum completo. Aquí todos los actores tienen un grado de importancia para nosotros superlativo, por algo están acá, por algo los escogimos. Y definitivamente es un anhelo grandísimo tener a estos actores que en esta primera ocasión se pudieron sumar, porque hay muchísimos otros que anhelamos y que soñamos que no van a poder estar porque el tiempo no da, otros porque no hemos podido entrar en contacto con ellos. Pero esto apenas empieza. Esta va a ser la primera versión de Herencia Fits y soñamos con que podamos llegar a miles, porque hay muchas personas que queremos seguir, que nos gusta lo que hacen, que nos gusta parte de su mensaje o su mensaje completo. Entonces, nada, este álbum se vino para que la gente, para que todo el mundo lo disfrute y para generar una especie también de sinergia de esta cultura con las culturas del mundo. No hay nada diferente, es lo que se está haciendo hoy por hoy en el mundo, pero también es una oportunidad de hacer un avance cultural colaborativo. Lo entendemos así y así queremos manifestárselo al mundo para que las generaciones futuras, para que los niños que nos siguen, también vengan con ese sello de hermandad que tiene que primar en la sociedad de Colombia, sobre todo porque es un país que necesita muchísimo de alianzas y de uniones. Pues Herencia de Tim Vicky, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratico en Trendeando. Aquí somos fan número uno de su talento, de ese mensaje tan lindo de nuestro folclor colombiano que hacen actualmente en la música. Pero qué tal si despedimos programa, querido Hernán. Claro. Ellos que nos canten un poquito de su no sencillo. Un abrazo. Besos. Les queremos agradecer siempre por la oportunidad que nos dan aquí con su gente y les queremos presentar además una canción muy bonita que es para ustedes y que es para toda la gente que está pendiente. De este programa que se llama Volver a Vivir, la hicimos en compañía del maestro Andrés Cepeda y esto dice así. Y volverme a escapar del salón y volverle a mentir. Amar más pa' que no descubran nuestro amor y jamás lo intenten. Acabar, escribir y te unagar. Tal amor que solo tú puedas. Entender, robarme del jardín una flor para dártela al amanecer. Recordar los paseos, los bailes, los abrazos y las carcajadas. Buscar la protección de mis padres y darte un besito si estás enojada. Cerra mis ojos para llamarte que tu cuerpo sea siempre mi abrigo y volver a perder el examen que todos ganaron por estar contigo. Y volverme a escapar del salón y volverle a mentir. Amar más pa' para no revelar. ¿Les gustó esta entrevista? Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de Trendeando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!